¡Hola Gamers! Yo soy ViewRockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Gears 5 en mi canal, sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando súper chido el día de hoy y bien, nos toca probar lo que es el modo Escape intenté jugar una partida anteriormente, este, hace unos cuantos, este, unas cuantas horas pero lamentablemente no me dejaba entrar, la única vez que logré entrar estuvimos como unos 10 minutos jugando y si no es que a la mitad de la partida y nos botó del juego, así que pues sí, siguen los problemas con el juego en línea espero que esta madre lo arreglen, vamos a ver si en esta ocasión nos permite jugar una partida entera para podérselos traer y compartir en el canal y para que vean mis impresiones, que pues bueno, no van a ver mucho nuevo ya que anteriormente en los gameplays que han estado, este, estádonos compartiendo en el transcurso de la fecha antes de que llegara Gears 5, pues ya nos traerían más o menos la idea de qué se trataba este juego es como una especie de mini horda campaña, más o menos vamos a ver qué tal este, pues nos va, porque disculpen, una pequeña interrupción pero ya estamos de regreso ok, ya estamos los 3 en la partida, lo máximo de jugadores son 3 ya vamos a ver cómo nos va puede decirte que es nuestra segunda partida ya que como les dije anteriormente en la primera partida íbamos avanzando más o menos y de la nada nos botó de la partida escape la colmena pues bien algo que también está un poco preocupándome en el paso que estoy checando este juego es que las partes de carga para iniciar el modo así es un poco tardante, así tarda un poquito yo creo que este juego fue más hecho para la X que para las anteriores consolas de la One pero bueno, ya nos cargó un poquito, más rápido dificultad principiante pues vamos a empezar con principiante porque como les digo a pesar de ser un juego parecido a horda pues todavía no estoy preparado con un nivel de cartas porque también esto se maneja por nivel de cartas y pues de cada habilidad que tiene cada uno no podemos repetir, ¿cierto? había cuidado comentarles no se puede repetir mi personaje en este modo de escape cada uno tiene que elegir un personaje diferente diferente de habilidad bueno, somos el Team Scorpion pues vamos, vámonos algo que también sube notando es que los personajes de Hater no están lejos en español ok, hay varios caminos y a meterle en la mente la mano nos dan una volta ah, tiene una escopeta no nos separemos por mucho no queda mucho ¿what? ¿atrás? nada por aquí veneno activado la bomba detonó y nos encontramos a una distancia segura buen trabajo equipo vámonos aquí por seguir aquí hay más solo hija de su puta madre se llaman rechazado es un hombre muy cagado eh, lamentablemente no tenemos mucha munición suena ser un poquito complicado yo no tengo escopeta creo que nos tiene que ir reciclando las armas que íbamos matando por nuestros enemigos quiero deducirme con ¿qué? no tengo más para nada quiero deducirme con hacer disparos ciegas y sin misión ya veo el mapa así o sea, no tenemos ni siquiera la clase el que da este, las ¿qué es esto? pendejo a la cerde a ver, alguien aquí que tenga la clase de dar municiones ah, sí, es este güey es el de las municiones pero no tenemos que encontrar municiones acá ¿no hay salida acá? tratemos de permanecer juntos equipo o sea, tienes entrada o qué verga la salida mejor visto creo que está de este lado aquí ya cayó uno ah, no, marcó uno un municiones aquí hay suministros bien, carajo destellos ahí está ya tenemos buena munición se hubiese ido madreando los chavos no se quedan atrás un francotirador tiene la mira puesta en nosotros atención nos estamos separando ya veo ¿se ve de este lado? el chavos lo que no tiene ¿Hasta cuándo podrá activar la habilidad especial de este vato? Hay municiones. Pero así a lo que encontremos en el camino vamos a ir recogiendo porque no nos dan armas y las municiones aquí son muy limitadas. ¡Me atacas! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Oh no! ¿En serio? ¿Puede patear? ¡Ese drone ya no es problema! ¡Al golpeo! Estoy pendejo y se me olvida recoger las municiones. Bien. Escopeta, más escopeta, ya estamos. Estamos muy alejados del gas, así que no hay tanto pedo. Vamos muy bien. Vamos ya, hay que entrar. No falta nadie. Cuarto seguro, despejado. Por favor, procedan a las duchas descontaminantes. Y que terminé. Vamos ya, vamos ya. Vamos a ver a ver a una moto. Vamos a ver a la mano. Más municiones. Más municiones. Más municiones. Esh, lugar no. No hay más. Descargos. Sí... La verdad sí, son muy limitantes las municiones acá. Advertencia, advertencia, fisura en cámara Apertura en 3, 2, 1 Bien, vamos Bueno, al menos tenemos buena munición de Hammerbush Bueno, el tipo de nudo se alcanzó Aquí me quedé en la otra parte, ya seriamente Seguimos Bien, de nuevo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo mi fuerza y mi escudo Sigamos en encontrar municiones acá, o sea Como les digo, anteriormente la munición aquí está muy escasa Oh cabrón, yo voy con ellos No me conviene irse empalado Vamos a agarrar esa madre Oh, no, mierda, ahí salió Vamos a agarrar esa madre Uff, a ver Esa madre tiene un chingo de De daño Muerto Tenemos como tres aquí A ver A la mierda Este hombre me quité el otro Pero se pasó adelante Iba a ser la ejecución de este Esta madre ¿Cómo se llama este? ¿Mazo? ¿Mazo enjambre? ¿Mazo de guardia? Vamos a darle un mazo Verga Un mazo de sniper ¿Qué es la madre? ¿Esta madre? Estilo de escritura Ay, no mames ¿A poco esta madre cuenta conmogarla? ¿Esta madre cuenta conmogarla? Vamos a hacerle la ejecución ¡Dame, deja! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Está bien cabrón en la ejecución! O sea, nuestra primera vez en nuestra ejecución en este modo de juego Hay dos puertas A ver Estamos alejados de la arena Así que no hay chance de buscar aquí ¿Qué hay de munición? Ya está Ya está, munición Ya tenemos nuestra habilidad Listo para ejecutarla ¡Munición localizada! ¡Explosivos! ¡Qué cabrón! Nos siguen Aquí hay más munición ¡Qué enemigo ha destruido! ¡Mío! Granada de destellos Más munición ¡Una un tirador! Granada de descargas ¡Ah, ya van a la granada de descargas! ¡Recogiendo municiones! ¡Estoy reloading! ¡Dos golpes! ¡Ja, ja! ¡Pero mil! ¡Qué peligroso! ¡No! 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 ¡No me agregaron normales! ¡No! ¡Hey! ¡No! A ver, voy por ti ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Esto es por el esfuerzo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es que no te lo hacemos solo! ¡Ahora, cabrón! ¡Ahora, cabrón! ¡La dropship! ¡Ya la cerramos! ¡Uy! ¡Esto parece peligroso! ¡Un dron agarizado! ¡Otro, güey! ¡Vale, br! ¡Estoy me llevando a la droga! ¡Párate, párate, güey! ¡Ah, no mames! ¡Chonín, cabrón! ¡Estoy un cabrón! ¡Vale, br! ¡Reload! ¡Bien! ¡Esto sí cuenta como han empezado! ¡Bien! ¡No me quitan ni un arma! ¡Sicalema! Yo aprovecho a todas las armas que estén tiradas ya que como les dije no hay muchas municiones y las armas que nos dejan no tienen mucha munición ¡Casi están casi muy gastadas! Ok, ya llegamos en la parte final de este modo ¡No les dejarlos! ¡Veneno! ¡No hay niñas! ¡Dejad! ¡Y nos falta el otro valledor! Pero... que no está atrás el veneno está muy redujo así que en el... ¡Arsa! ¡Venga a metálenos! ¡Venga a metálenos! ¡Venga a metálenos! ¡Venga a metálenos! No, ya me quedan así como sin herramientas. ¿Y qué iba aquí? Iban a servir algunas padres, ¿no? ¿Ya? ¿Ya la ganamos? ¿Qué quiere decir que iba a salir un maldito jefe? Muy buena. Nuestra primera partida completada del modo Escape. Pues todo más o menos lo que yo esperaba de los gameplays que estaban compartiendo de este modo. Que al final había un jefe. O esas madres que son como... Como los tipo Krills, pero al estilo enjambre. Ok. Nos desloquearon ciertas habilidades de este vato. Pues nada mal para ser nuestra primera en este modo Escape. Bueno chavos, aquí la dejamos. Espero que les haya gustado. Si fue así, pueden darme su buen like. Comentarme qué tal les ha parecido este modo de Escape. Que es como una combinación entre una pequeña mini campaña con Horda. Ya que aquí no te mantienes en un lugar predeterminado del mapa. Tienes que ir avanzando ya que empezamos lanzando una especie de bomba veneno. Obviamente si no avanzamos, la misma bomba de veneno nos va a ir afectando. Y pues bueno, esto más o menos. Bueno chicos, aquí lo dejamos. Espero que se suscriban si eres nuevo en el canal. Y que igual también apliquen la campana de notificaciones para que estés atentos a mis próximos videos. Ya que estoy compartiendo la campaña. Varios modos de juegos que estarán compartiéndoles también. Tanto multijugador. El Horda ya va en el siguiente video. Así que estén atentos. Y bueno, aquí lo dejamos. Yo soy Rockstar y nos vemos en live. Bye.